bueno amigas pues es así como nos quedaría el punto vainica realizándolo a crochet y se lo dedico especialmente a inés que me pidió a ver si lo podíamos sacar sacar este punto en crochet porque la prenda que ella quería hacer era a dos agujas porque el punto vainica normalmente se hacía dos agujas y ella no sabe tejer a dos agujas entonces se lo dedico a todas a todas las amigas que me seguís pero en especial a inés gómez sobre todo cuando hagáis en el cuidadito que no os pase como a mí que aquí se me cruzó un punto veis se me cruzó un punto y se nota muchísimo tiene que quedar como esta zona de aquí abajo de acuerdo pues venga espero que os guste el paso a paso un abrazo muy grande y hasta la próxima bueno chicas pues para hacer este punto vainilla perdón a zig zag primero tenemos que hacer el punto a zig zag entonces para ello normalmente se hacen las cadenas de base de todo el ancho que queráis pero con múltiplos de 20 más 3 o sea vamos haciendo 20 20 20 20 hasta la longitud que queráis más tres puntos entonces yo hacer una muestra de 60 será 1 2 3 4 5 6 muy bien pues ya hice todas mis cadenas ahora vamos a trabajar en puntos altos en este caso es para trabajar en puntos altos que nos quede marcado el zig zag subimos con tres cadenas voy a poner el zoom para que se vea mejor entonces en la número 4 de base 1 2 3 aquí en la 4 haremos dos puntos altos más o sea iniciamos la labor perdón con un aumento de puntos altos de acuerdo entonces ahora vamos a hacer seis puntos seguidos de puntos altos 6 seguidos entonces cogemos la hebra 1 2 3 hay 4 y 6 este será el sexto entonces hay quien a la hora de hacer el punto zig zag que le gusta empezar con aumentos y hay personas que le gusta empezar con disminuciones pues eso como queráis si queréis que empiece bajando o quiere que empiece subiendo yo en este caso voy a empezar con aumentos entonces cogeré hebra y en el siguiente punto voy a hacer tres puntos altos 1 2 y tres puntos altos ahora en el siguiente también nuevamente haré tres puntos altos 1 2 2 y tres en el mismo punto entonces de esta forma lo que hago es que ya inició la labor con una subida y si queréis iniciar la labor con una bajada pues hacemos disminución yo empiezo por aumento ahora continuamos con seis puntos altos normales uno en cada punto es sin dejarnos ningún punto de base hacemos 1 1 a ver 2 3 4 5 a ver la lana que me está tirando 5 y 6 ahora como antes hicimos subida hicimos aumentos ahora vamos a hacer disminuciones reducciones para que baje entonces que hacemos cogemos la hebra en la aguja cogemos cadena la sacamos y tejemos el punto alto pero sin terminarlo sólo los primeros dos puntos hacemos 1 solo tejemos 2 nos quedamos con el punto y la aguja y la tercera y el tercer punto y ahora si lo cerramos todos juntos ahora nuevamente hacemos otra reducción triple o sea reducimos tres puntos seguidos cogemos cogemos 1 cogemos 2 cogemos 3 y lo terminamos con los dos con todas las hebras a la vez nuevamente tejemos otros seis puntos normalmente 1 2 2 4 a ver 5 y 6 puntos ahora nos tocará hacer ya tenemos a su vida bajada pues ya nos toca hacer su vida o sea tenemos que hacer aumentos cogemos la hebra en el siguiente punto hacemos tres puntos altos en el mismo punto 1 2 y tres puntos dentro del mismo punto y en el siguiente lo mismo hacemos 1 2 y tres así de esta forma ya hemos conseguido hemos conseguido una subida bajada subida del zig zag ahora continuaremos esta serie esta secuencia haremos seis puntos altos normales y la reducción lo vamos a hacer será uno 2 2 2 2 2 2 3 4 5 y 6 3 y ahora nos toca y ahora nos toca la reducción o sea que cogemos un punto no lo terminamos siguiente punto no lo terminamos y siguiente no lo terminamos y los terminamos todos juntos el siguiente punto hacemos lo mismo medio tejemos 1 2 y el tercero y ahora sí lo cerramos juntos ahora ya tenemos dos reducciones consecutivas a ver que le voy a dar un poquito más de brillo a esto así que se vea más clarito y ahora volveríamos a hacer la secuencia para ir a buscar el aumento entonces en esta vuelta me detengo más en cómo hacer el zig zag porque luego tendremos que hacer el punto bainica llevamos 2 2 2 2 2 a ver que no se deja 3 4 5 y 6 ahora que nos toca pues nos toca el aumento por tanto en el primer punto tres puntos altos llevamos 1 2 2 y 3 y ahora en el siguiente punto nuevamente tres puntos 1 2 y 3 de acuerdo ahora nuestra secuencia de seis puntos normales 1 1 1 2 2 3 4 5 y 6 ahora nos tocará reducción por tanto cogemos un punto punto no lo tejemos el siguiente lo dejamos a medias el siguiente lo dejamos a medias y lo cerramos todo junto nuevamente nos vamos al siguiente 1 lo dejamos a medias 2 y lo dejamos a medias 3 de acuerdo y ahora ya ves vamos consiguiendo nuestro zig zag en la base ya vamos consiguiendo nuestro zig zag en la base de acuerdo con las subidas y las bajadas entonces ahora que vamos a hacer bueno pues aquí nos quedan unos puntitos vamos a tejer uno para que nos quede recto y aquí al final a mí me han sobrado algunos puntitos porque siempre hago puntos de más muy bien ahora vamos a ir a la parte de la vainica normalmente si estuviéramos tejiendo todo en punto zig zag haríamos tres cadenas de subida daríamos la vuelta al tejido y donde hemos hecho un punto a la reducción los aumentos los aumentos los aumentos los aumentos y luego reducciones sería el punto zig zag básico el normal en este caso nosotros lo que queremos hacer es vainica entonces en esta ocasión lo que hacemos es un punto de subida un punto bajo para asegurarnos bien que la vainica quede sujeta y a ver que me preparo las cosas y ahora mismo ahora según como queráis el tamaño de largo de la vainica pues podéis utilizar una regla una aguja gruesa lo que queráis que os dé el tamaño del alto de la vainica que queréis usar yo en este caso utilizaré esta regla que es un poquito más pequeña que la otra y lo haremos entonces a qué hacemos pues de este punto bajo que habíamos hecho con anterioridad sacamos la hebra hasta el tamaño de nuestra regla ¿Veis? o sea llevamos la hebra a nuestra regla eso también lo podríamos hacer pues con una aguja larga lo que sea ahora nos vamos al siguiente punto a ver que le daremos al zoom no ya estaba puesto muy bien pues nos vamos al siguiente punto cogemos la hebra y la pasamos nuevamente por nuestra regla o nuestra referencia a lo que tengamos vale nuevamente nos pasamos al siguiente punto aquí cogiendo las dos cadenitas como si dijéramos normal y pasamos la hebra a nuestra medida a nuestra medida a nuestra regla esto si la regla fuera larga pues no las podemos poner debajo del brazo y así lo vamos haciendo por eso normalmente el punto vainica se hace con dos agujas porque la pasamos a la otra aguja dándole vueltas y ya lo haríamos ahora nuevamente pasamos el punto sacamos la hebra y lo pasamos a la regla a la siguiente lo mismo también al pasarlo no lo tenséis demasiado porque si no luego nos costaría hacer la siguiente parte veis venimos aquí aquí nos venimos a este lado cogemos la hebra y la pasamos a nuestra regla esto lo iremos haciendo con todos los puntos que tenemos de base sobre sobre todo evitando que el punto de delante no se nos vaya hacia atrás pues yo ahora mismo lo tengo apoyado aquí en la pierna pero me encuentro como muy baja voy a doblar las piernas para levantar un poquito más el tejido y así también vosotros lo veréis mejor ahora creo que incluso lo veréis mejor es que si no lo tenía muy lejos de la cabeza muy lejos de la vista y no veía bien es que fácil lo vamos pasando es un pelín enredosillo pero igualmente como avanzamos mucho pues luego también tenemos que tejer menos ves vamos pasando los puntos a través de la regla o del palo o de lo que hayáis tomado como referencia siempre intentando que sea algo rígido para que no se os doble bien yo según para lo que lo vayáis a utilizar pues creo que lo más aconsejable es eso es una regla o una aguja muy gruesa por ejemplo del número 20 o del número 25 de dos agujas que son realmente gruesas que si las tenéis o un palo un palo de la escoba o un palo de fregona y ya está lo que tengáis práctico por casa tampoco hace falta que os compréis nada especial para hacerlo siempre hay que intentar pues utilizar las cosas que tenemos a mano vamos haciendo las vamos pasando entonces terminó de pasarlas todos y nos aseguramos que tengamos los puntos que teníamos en la base de acuerdo venga ahora nos vemos pues listo ya he pasado todos los puntos a la regla entonces ahora lo que tengo que hacer es nuevamente recuperar estos puntos a como puntos a bajos normales entonces para ello pues pasamos la aguja cogemos la hebra y tejemos nuestra cadena cogemos el punto siguiente con cuidado de que no se os crucen y tejemos el punto ahora sí ya con el primero porque si no os iría quedando el punto a medias en la aguja ves tenemos que ir haciendo los dos a la vez cogemos la hebra sacamos y lo tejemos así haremos con todos todos con todos los puntos a ser la regla muy plana pues me va mal pues vamos cogiendo los todos en esta ocasión es que lo he querido hacer grande en la vainica porque la muestra lo estoy haciendo para una amiga del grupo de whatsapp que quiere hacerse una blusa y no sabe tejer a dos agujas entonces estoy intentando sacarle esta muestra close a crochet para que ella pues pueda hacerlo lo más parecido posible a la blusa de muestra que está hecha dos agujas les vamos cogiendo y así de esta forma vamos los recuperando los puntos de base y aquí ya nos quedarán los puntos tejidos que luego podremos sacar tranquilamente de la de la regla podemos recuperarlos pues cogemos el punto lo cerramos y así uno a uno lo vamos haciendo con todos entonces para que no se haga se haga eterno el tutorial lo voy sacando y yo y cuando estén continuamos con la siguiente vuelta hasta ahora muy bien pues nada pues ya está entonces ya he sacado los puntos de la regla y ahora sencillamente tenemos que continuar entonces tener en cuenta que siempre que tengáis el hilo de inicio al lado izquierdo es la vuelta del derecho y cuando tengáis al lado derecho es la vuelta del revés porque digo esto porque ahora estábamos trabajando en el lado de la vuelta del derecho entonces perdón ahora cuando demos la vuelta vamos a trabajar en la vuelta del revés aquí tenemos dos opciones si nos da igual trabajar una vuelta del derecho una del revés pues no hay ningún problema y si no tendremos que primero dar una nueva vuelta de puntos bajos para luego hacer la vuelta de puntos altos que nos quede del derecho yo en principio me da igual que una vuelta la trabajemos del derecho y otra del revés entonces qué hacemos pues hacemos tres puntos de subida uno dos los tres para dar la vuelta y nuevamente darle forma a nuestro zig zag a nuestra forma en zig zag entonces en este mismo punto en el primer punto hacemos como en la vuelta anterior un aumento entonces hacemos un punto dos puntos más porque los aumentos los hacemos triples ahora trabajaremos los seis puntos altos normales uno 2 3 4 a ver pero lo voy a volver a hacer este para que no se quede ningún hilillo fuera del tejido a ver le daremos al zoom que así lo veremos mejor llevamos los tres del aumento un dos tres cuatro cinco y seis y ahora que tenemos que hacer como tenemos el pico hacia arriba pues tenemos que hacer aumentos por tanto aquí en este caso aquí en este caso a ver un segundito por favor que voy a estornudar bueno perdonarme pero estoy me parece que resfriando con estos cambios de temperatura bueno pues hacíamos los tres puntos de aumento al inicio los seis puntos altos un dos tres cuatro cinco seis y ahora nuestros aumentos porque estamos en la montañita de subida por tanto cogemos punto y en el siguiente hacemos un aumento triple sea uno dos y tres puntos en el mismo punto y en el siguiente lo mismo hacemos uno uno dos y tres puntos en el mismo punto ahora nuevamente continuamos con seis puntos altos normales entonces uno dos tres cuatro cinco y seis puntos y seis puntos a ver un segundín aquí y seis puntos ahora nos tocarán las reducciones porque estamos en la montañita de bajada entonces cogemos hebra un punto no lo terminamos dos no lo terminamos y tres no lo terminamos y los terminamos todos juntos y nuevamente en el siguiente los siguientes tres puntos hacemos otra reducción dos y tres y lo cerramos todo junto nuevamente los seis normales tenemos tenemos uno dos tres cuatro cinco y los seis normales ahora nuevamente tenemos que hacer nuestros aumentos por tanto en este punto tres puntos altos uno uno dos y tres puntos altos en el mismo punto y en el siguiente otro aumento triple uno uno dos y tres y volveremos a hacer nuestros seis puntos altos normales uno dos tres cuatro cinco y seis puntos altos normales ahora nos tocará la reducción entonces en este punto lo medio tejemos tenemos uno el siguiente no lo terminamos dos el siguiente no lo terminamos lo terminamos todos juntos y en el próximo hacemos lo mismo uno a medias dos a medias y tres a medias y lo cerramos todo junto nuevamente los seis puntos altos normales uno dos dos tres a ver cuatro ahí ahí cinco y seis tres ahora nos toca nuevamente el aumento entonces un punto dos y tres en el mismo punto y en el siguiente también nuestro aumento triple uno uno dos dos y tres y nuevamente nuestros seis puntos uno dos tres cuatro cinco y tres cinco y seis y ahora haremos un poquito de reducción aquí entonces aquí vamos a hacer uno dos y tres cerramos cerramos y uno dos y este último a ver que aquí nos va a costar y tres y cerramos junto y ahora aquí en el último punto tres puntos porque es el punto final es tanto en el punto final como en el punto de inicio hacemos tres puntos de acuerdo ahora que hacemos pues haríamos cadena y nuevamente volveríamos a subir a colocando los puntos en la regla entonces ya aquí ya a ver que quito el zoom para que lo veamos bien aquí ya podemos ir viendo como como se nos va formando el punto bainica y con las subidas y las bajadas Entonces si queréis que este hueco, este espacio que tenemos en la vainica sea mucho mayor, pues sencillamente cogéis la base de referencia mucho más grande y así este espacio os quedará mucho más grande. Yo ahora en este momento, a ver que lo medimos, en este momento lo que es la vainica me mide aproximadamente unos 2 centímetros y medio, aproximadamente, que es lo que mide la regla de ancho. ¿Que la queremos más grande? Pues lo podemos hacer más grande, por eso no hay ningún tipo de inconveniente, lo podemos ir haciendo tan grande como deseemos. Y así pues sería como a crochet podríamos sacar este punto. Entonces tener en cuenta eso, que nos irá quedando aquí una cadena del derecho y una del revés, una cadena del derecho y una del revés. Pero bueno, es que no se puede hacer de otra forma. Porque cuando tenemos las hebras en la aguja no podemos directamente, que es la parte que nos queda del derecho, no podemos directamente hacer en ese momento la vainica. Tenemos que hacer los puntos de base para desde esos puntos de base poder sacar la vainica, o sea, el zigzag, perdón. Es diferente si lo hiciéramos en recto, si lo hacemos en recto, sí, sí que es más fácil el poder hacerlo, porque podemos trabajarlo una vuelta más en punto bajo y luego giramos y hacemos nuestro punto alto. O sencillamente todas las vueltas en punto bajo, pero en este caso al hacerlo con puntos altos para que nos haga el zigzag, es la única forma que yo he visto que se puede hacer. Pues venga, espero que os guste y es otra forma más de hacer el punto vainica, en este caso a crochet. Un beso muy grande y hasta la próxima.